Sí, papá. Dime, ¿qué me quieres decir ahora? ¿Que soy la culpable del cambio climático del planeta? Ember. ¿Qué sucede? Nuestra hija está mintiendo, Hatice. Nadie la golpeó. Nadie la trajo a las dos de la mañana. Nuestra hija miente. Eso no es verdad. Yo no les mentí. Eres capaz de hacerlo. Harías todo porque tu hermana se vaya de la casa. ¿No es así? Por favor, Ember. Nuestra hija fue a un club nocturno. Mientras estábamos preocupados aquí, ella estaba bailando en la discoteca y después de eso se fue en la madrugada a la casa del amigo de Levent. No es verdad nada de eso. ¿Quién te lo ha dicho? Te están diciendo una gran mentira. Ah, entonces mienten. ¿Y estas qué son? ¿Son mentiras? ¿Sí? No. ¡Gracias! ¿Qué es esto, Sirín? ¿Por qué, hija? Sirín... No. Quería decírtelo. Levent... Me golpeé esa noche. ¿Por qué habría hecho eso? ¿Escuchaste, Ember? Hatice, a veces sucede que crees conocer a las personas. Creí que lo conocía. ¿Por qué no nos dijiste entonces? Así es. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué te enfadarías conmigo si te dijera que fuimos al club y salimos tarde? Pensarías que me había pasado algo. Salimos del lugar muy tarde, por eso no quería llegar a casa a esa hora. Solo fui a dormir, te lo prometo. Levent estaba ebrio. Me atacó sin razón. Le dije que éramos amigos, pero no me hizo caso y siguió. Ay, pobre de mi hijo. Me golpeó hasta que quiso. Estaba tan ebrio que se cayó desmayado. ¿Por qué no lo dejaste y volviste aquí? Quería volver a casa, pero cerró la puerta y escondió las llaves. Por la mañana estaba tan arrepentido que me pidió que no le dijera a nadie. Él lo hizo porque estaba ebrio. Pero es un buen amigo, ¿no? Quería meterlo en problemas por eso. ¡Sidin! ¡Sidin, ya deja de meterlo! Ella no está herida. Baja la mano. He dicho que la bajes. Mira, no tiene nada, no tiene nada. No tiene heridas en su cara, brazo, pierna, ni ninguna parte. No está mal herida. Nuestra hija fue a una farmacia para que le hicieran esas curaciones falsas y le dijo que era una actriz. ¡Quítatelas, quítatelas! ¡Basta! No tiene nada. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me repugna que ella esté aquí en nuestra casa? ¿Por qué odio que te llame mamá y que tú la cuides? ¿Por qué papá le cambia la cara nada más de ver a Bajar y a sus hijos que son sus favoritos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya me di cuenta, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento. Lo siento mucho, mamá. Perdóname, por favor. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, buenos días. ¿No vas a hablar conmigo, papá? ¿No vas a hablar conmigo? ¿Se fue mi hermana? Se fueron hace poco. Quiero recibir tratamiento. ¿No vas a hablar conmigo? Quiero evaluar bien mi comportamiento. Por eso estoy lastimando a todos a mi alrededor. Y también a mí. ¿No vas a hablar conmigo? ¿No es otro truco? No es un truco, lo prometo. En serio, papá, lo haré. No creo ni una palabra de lo que dices. Dirías que fuiste a ver al doctor, pero nos presentarías a alguien actuando como médico. Esto es algo de lo que se me ocurre. Ni siquiera puedo imaginar todo lo que podrías hacer para engañarnos. No voy a hacerlo. Incluso puedo probártelo ahora mismo. ¿Yale? ¿Yale? Habla, Sirín. Buenos días. Lamento molestarte a esta hora del día. Quiero ver un psiquiatra cuanto antes. Decidí recibir un tratamiento profesional. Me urge el tratamiento. Está bien. Espero tu llamada para poder iniciarlo. ¿Por qué lloras? Hija, ¿cómo supiste dónde estábamos? Mahir los vio trayendo a los niños al parque. Él fue quien me dijo. ¿Papá, mi madre lloró? No te preocupes, por favor. Se me va a pasar. ¿Por qué crees que está llorando? A ver, adivina. Es por mí. Bravo. Mamá, yo sé que es por culpa mía. Ya no llores. Yale encontró un buen doctor. Él me tratará. Lo veré el día de mañana. Yo se los prometí. Volveré a estar bien, pero necesito todo su apoyo. Sin ustedes no podré curarme. Quiero que me ayuden o mi recuperación va a ser imposible. Hija, siempre te voy a ayudar. Eres mi vida entera. Madre, te lo agradezco. Sé que no te merezco. Papá. Oye, papá. Ayúdame, por favor. Él también lo hará. Enverdícelo. Mira, no puedo, Sirín. Esta vez no lo haré. Mejora por ti misma. Debes salir adelante. Es tu responsabilidad. Voy a estar del otro lado. ¿Comprendes? Dilo. ¿Qué esperas? Anda, dilo. ¿Qué están haciendo, niños? Te estoy enseñando a andar en bicicleta, Doruk. Yo creo que es genial. Dabo, lo haces muy bien. Abuelo, abuelo. Creo que tuviste una excelente maestra. Bien hecho. No te detengas. Venga, niños, vamos a jugar juntos. Bien. Venga. ¿Ya? ¿Este juego les gusta? Sí, sí. Bien, vamos a jugar. Una receta. ¿Qué es lo que dibujas? La cama. ¿Es de aquí la cama? Vivimos aquí también Óyeme Tú preguntaste Sí, ya sé que no vivimos aquí Quiero irme a vivir al apartamento Doruk tiene razón Es cierto, Doruk Ustedes viven en el apartamento Pero se quedan en esta casa Porque su madre se enfermó Ella se aliviará Verás que lo hará Sí, yo seré feliz Creí que estaba muriendo No ¿Y dónde está ella? Vino Yeliz Fueron a la cocina Ah, bienvenida Yeliz Gracias Es que puse a hornear unas castañas Ya llevan un buen rato Son para mí, las sacaré Huelen delicioso ¿Ustedes gustan? No Bien Serin ¿Me puedes dar tu número? Es que tu hermana no lo tiene ¿Mi número? ¿Para qué? Qué pregunta Es por si tu hermana necesita ayuda Así te llamo Si ella lo requiere Claro que sí Dámelo ya Lo guardo Está bien Mira El teléfono lo dejé Permíteme Regreso con él Claro Pero que no se te olvide Ya vuelvo ¿Para qué quieres el número telefónico de ella? Mira, no tiene por qué dártelo Además, no necesito que me ayude Sí, bueno Nunca se sabe cuándo lo necesitarás Número privado ¿Privado? ¿Quién llama? Número privado No sé ¿Hola? Hola Yo te marqué Ya lo tienes Que te lo dé mi hermana ¿Y tú lo guardas? Guarda el número, por favor Iré a acostar a los niños Deben estar cansados Lástima Lástima, cambié el número En realidad No quería hacerlo Pero insistió mi mamá A que Lo hiciera Yo también pienso que debería saberse todo Ya que una vez que se supiera esto Ella tal vez se largue de una vez de esta casa Y ya no se trate Pero aquí sigue Así que tu madre está enterada Bueno, no me extraña nada De tal palo, tal astilla Hay algo que todavía no comprendo ¿Por qué guardas todo esto en secreto Sin decirle nada a Bajar todavía? Cuéntale ya ¿Quién es la novia de Sart? Tienes miedo de hacerlo, ¿cierto? Sabes, deberías Dile Y cuando se entere Sabrá que Sarp y yo nos amábamos Y que estábamos juntos Anda, son deliciosos Yeliz, ven, por favor Dale un beso de buenas noches a los niños Ya voy ¿Quién es la novia de Sartén? Goodday Goodday 진